Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Brianda, soy venida a este canal y bueno, hoy vamos a tener un video bastante especial para mí porque te voy a estar mostrando mi colección de los body fantas y estos son unos body splash bastante económicos que los puedes encontrar en Walmart y en Bodega Ahorrera, solamente los he visto en esas dos tiendas pero igual si no puedes ir, puedes comprarlos en línea, obviamente cómprate 3, 4 para que valga la pena el envío y bueno, también te voy a estar mencionando unos que los conozco, los he probado, en algún momento los tuve pero pues no les hice reseña así que por eso tengo como que experiencia con ellos, ¿ok? Y bueno, voy a comenzar con este video diciéndote los que tengo en físico, sus notas y cuánto duran aproximadamente, ¿ok? Voy a comenzar con uno que tengo nombrándolo desde el año pasado, en algunos de mis videos ha salido 3, 4 veces y en estos últimos videos también ha salido y es el Peach Sugar, que es este que tú ves aquí y este literal huele a gomitas de durazno con azúcar, te voy a estar dejando una foto de referencia, huele exactamente a eso es un aroma bastante fresco, bastante acidito, dulcecito, dura, este en especial dura más de 3 horas no le pido más, cuesta 70 pesos y es un Body Splash, así que para el desempeño, el precio y el olor me tiene completamente satisfecha y este en sus notas de salida trae Madre Selva, pera, durazno y frambuesas en sus notas de corazón trae jazmín, flor de sal de naranjo y mango y en sus notas de fondo trae caña, caña de azúcar, almizcle y coco y es un aroma muy rico, yo no tengo las tapas, se me perdieron pero ¡ay! o sea, si tú estás buscando un olor a duraznos, esta es la primera opción que yo te recomendaría muchísimo y el color es divino, me encanta, me gusta muchísimo como siguiente que tengo por decirte, tengo este que es obviamente que si tú me vienes siguiendo sabes que me súper fascina y que tengo mucho tiempo con él, que lo he comprado infinidad de veces la de una infinidad, tres veces, tres veces, pero hay que exagerar para que vea que está chido y este es el Cotton Candy, sé que a muchas no les gusta tanto porque dicen que es sintético y esas cosas, pero bueno, es una nota sumamente difícil, digamos así pues es algodón de azúcar y bueno, este a mí me dura aproximadamente 3 a 4 horas tiene una proyección bastante decente digamos, es una proyección moderada, pero su duración a mí es buena y me gusta muchísimo y este igual solamente lo he visto en Bodega Ahorrera en Walmart, casi no lo manejan, este en especial y también en Farmacias Guadalajara, también lo he visto en una que otra bueno, este trae, en sus notas de salida trae cítricos y frambuesa me encanta, en sus notas de corazón trae algodón de azúcar, fresa de azúcar y en sus notas de fondo trae vainilla batida, caramelo y almisque pero yo no sé por qué siempre en los malditos videos tengo que eructar o sea, yo sé que es bastante desagradable pero a lo mejor porque como estoy hablando demasiado rápido me entra mucho aire pero bueno, paréntesis entonces este es uno de los que más recomiendo si a ti te gustan los aromas dulces lo tienes que probar pruébalo, digo son 236 mililitros por 70 pesos que puedes perder, nada si no te gusta pues lo pones en las cortinas punto, se acabó y como siguiente que también es uno de los más populares porque es muy dulce y además es una de las botellas más llamativas que yo he visto es este que es el Kiss Vainilla y este tiene mejor duración dura 8 a 9 horas tiene mejor proyección este ya viene a ser una estela media alta dependiendo de las atomizaciones que te pongas y este me gusta mucho miren cuánto queda aquí está y es una cosa hermosa si a ti te gusta el Fantasy de Britney Spears este es muy similar a un 80-70% 80% solamente no tiene la nota ácida del kiwi pero es muy rico muy recomendado tienes que probarlo este en sus notas de salida trae pomelo, vallas silvestres y leche de coco en sus notas de corazón trae vainilla rosa trae peonilla y trae tiaré notas bastante dulces así que todo en consideración y en sus notas de fondo trae vainilla italiana trae sándalo caramelo y almizcle como puedes ver no solamente es un simple body splash ninguno de estos tiene bastantes notas algunos son muy lineales que te voy a estar diciendo a continuación y algunos si cambian este es uno de los que cambian y es uno de los mejorcitos en cuestión de duración y te digo si a ti te gusta fantasy prueba este este lo hay en versión pequeña digamos de bolsillo de 50 mililitros y vale muchísimo la pena ahora si tú me preguntas por un aroma fresco de los body splash de esta misma línea que es el body fantasy te recomiendo este que es el de melón lo estás viendo aquí ese no reconozco sus notas pero sé que es bastante así como un tanto cítrico dulzón me gusta muchísimo ya saben que a mí no me gusta tanto las notas cítricas pero este el melón tiene un protagonismo bastante rico así que te lo recomiendo ahora otro que también he venido recomendando muchísimo a lo largo de varios videos porque en verdad me gusta es el de coco que estás viendo por aquí este tiene la nota de coco muy marcada vuelvo a repetir lo que he dicho en todos los videos que ha aparecido este bebé es que bastante sintético pero es un aroma a coco rico y este en sus notas el de coco trae piña trae crema de coco palma de coco orquídea azúcar jazmín y madre selva el de coco entonces es bastante rico a mí me gusta mucho y te lo recomiendo ahora otro que también yo sé para cerrar con un broche de oro estos body fantasy que todas lo hemos tenido alguna vez porque llama mucho la atención el color la botella y que huele a vainilla es el de vainilla y el clásico de vainilla este es una cosa deliciosa trae un toquecito de almizcle es acaramelado es duradero y también es bastante fijante y este tiene una proyección también de media alta dependiendo las atomizaciones que tú tengas así que bueno estos han sido mis body fantasy tengo otro video hablando de ellos se lo voy a estar dejando como video sugerido es un video ya bastante viejito para que vean que yo si los uso muchísimo y me gustan mucho 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 porque están a buen precio a comparación de otros body splash que también son buenos creo que estos son los más viables junto con los Coty siento que son los que te ofrecen un poco más de duración y más diversidad de aromas y son de fácil acceso así que bueno espero te haya gustado este video y si fue así obviamente si eres nuevo por favor suscríbete suscríbete déjame tu comentario déjame tu like y compárteme por todas tus redes sociales si tú estás interesado en saber un poquito más de mí pues bueno te invito a mi Instagram que te va a estar apareciendo por aquí y el link directo hacia el abajito en los comentarios en los sí en los comentarios o en la cajita de descripción también ahí te voy a dejar unos cuantos links para que vayas los revises y pues veas que hay de interesante en ellos y bueno tú y yo nos vemos en un siguiente video bye bye chau chau